Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a ver ahora neurona motora superior e inferior. Entonces, para que el sistema nervioso actúe sobre el músculo, tiene que pasar por dos componentes. La primera es la neurona motora superior. Sí, es una neurona que su soma, su cuerpo, se encuentra en la corteza cerebral y su axón, es decir, el cable, va a bajar, 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 hasta llegar a la médula espinal. En la médula espinal se va a encontrar con su amiga, con su subordinada, la neurona motora inferior. Esta va a ser la que sale de la médula, se convierte en nervio y llega al músculo a activarle. ¿Sí me entienden? La neurona motora superior es el jefe, es la que da la orden. La motora inferior viene a ser la que ejerce la acción sobre el músculo, pero necesitamos de estos tres componentes, superior, inferior y el músculo, para que funcione. ¿Qué pasaría si quitamos a la inferior? No habría inervación del músculo, entonces el músculo estaría débil y como no tiene inervación, estaría flácido, no tendría reflejos, estaría muerto. En cambio, la neurona motora superior, superior, ustedes me dirían, claro, si se dañe esta también sería lo mismo, por lo que es una cadena, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque la neurona motora superior, además de ser el jefe, o sea, el que le ordena, también le modula, ¿sí? Controla que esta no se salga de control. Entonces, si quitamos esto, se pierde la modulación de la neurona inferior y este músculo, además de estar débil, ocurriría lo contrario, estaría duro como una piedra, o sea, sería espástico, los reflejos estarían aumentadísimos, es decir, ocurriría todo lo contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pierde la modulación, hace lo que se le da la gana, la neurona motora inferior. Ahora, anatómicamente tenemos que recordar que de la parte anterior del cerebro, o sea, del lóbulo frontal, parten las fibras motoras que van a descender y si llegan, o sea, la neurona motora superior, si llega a los núcleos del mesencefalo, puente y vulvo de los pares craneales, eso sería el tracto córtico nuclear. En cambio, si llegan a la médula, al hasta anterior, eso sería el tracto córtico espinal o vial piramidal, es la vía descendente más importante y por eso, porfa, busquen en mi canal, hay un video específico de vía córtico espinal cuya anatomía se escribe muy detalladamente ahí. Bien, luego cuando llega al hasta anterior, salen las fibras por las raíces anteriores, se juntan con las posteriores que son sensitivas y forman nervio requirio. Este nervio requirio va a salir del sistema nervioso central y va a llegar a innervarle directamente al músculo. Ahora, ¿a mí para qué me importa saber si es neurona motora superior o inferior? Porque cuando nos encontremos con un deterioro muscular, tenemos que estudiar la localización, o sea, cuál de las dos neuronas es la que me está fallando, o si el músculo es el que me está fallando. Por ejemplo, la débil, como decimos, la función del músculo se evalúa en base a su fuerza. Si disminuye la fuerza, es decir, está débil, eso es una parecia. Parecia significa debilidad. En cambio, si el músculo pierde la función completamente, o sea, se paraliza, eso se llama plejía, es diferente a esto. Eso quiere decir ya perderle completamente la función. Si nos encontramos con una hemiparecia, es decir, una persona que ha perdido la movilidad de cara, brazo y pierna de un mismo lado, por ejemplo, tendremos que estudiar de dónde viene el daño, porque eso va a guiar nuestro diagnóstico etiológico, topográfico y también nuestro tratamiento. Entonces, aquí les puse un cuadro que diferencia las distintas características y el daño de cada segmento para que lo podamos estudiar más fácil. Pero ahora no se aprenda en este cuadro de memoria, sino mejor aprendamos a analizarlo. Bien. Entonces, si tenemos daño de neurona motora superior, recordemos, el músculo sigue siendo innervado por la inferior. Eso quiere decir que atrofia no habría, o habría una atrofia leve que sería progresiva con el tiempo. Es decir, el paciente dejaría de usar ese músculo y por eso entraría en atrofia. ¿Sí? Ahora, quisiera decir que cuando ocurre un trauma o una lesión aguda, primero se comporta como daño de neurona motora inferior en atrofia, tono y reflejos. Luego se instaura el síndrome como tal. Igual, en la inferior, si tú tajas al nervio que le inerva al músculo, entonces vas a tener una atrofia intensa. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que le active. ¿Ya? La miopatía igual es leve porque la inervación sí está presente, pero el problema sería en el músculo. Ahora, en el daño de neurona motora inferior, es muy, muy, pero muy característico las fasciculaciones. Es decir, la activación ectópica de algunos fascículos de un mismo grupo muscular que se ve sobre la piel, eso es muy típico de la inferior. Si no cachan lo que son las fasciculaciones y eso, abajo en la descripción de este video les pongo un link para que vayan a ver otro video de cómo se ve una fasciculación. ¿Bien? Ahora, en el tono, la neurona motora superior, como dijimos, se daña el jefe, entonces este hace lo que se le da la gana, y es pástico, duro como una piedra. En cambio, en la inferior, se pone flácido. Y en la miopatía, será flácido o normal, esto dependerá de la enfermedad, del tiempo, de la edad, bla, bla, bla. Bien, en la distribución de la debilidad, esto es importante porque la neurona motora superior, como está en cerebro, mesencéfalo, todas las vías superiores, va a tener una distribución piramidal o regional, es decir, va a afectar, va a ser una clásica hemiparecia, por ejemplo. En la inferior, es más común que afecte a órganos, a órganos que digo, a extremidades distales, o sea, que la típica paraparecia o paraplejía, es más común que sea inferior, ¿sí? Y la miopatía hace daño proximal, o sea, no hace daño típicamente de los miembros, sino más de las cinturas escapular y cintura pélvica, pero esto, claro, esto va a depender de cuál miopatía estamos hablando. En cuanto a los reflejos osteotendinosos, es decir, el reflejo rotuliano, bicipital, o sea, todos en los que buscamos la respuesta al golpear el tendón, vamos a tener que en la neurona motora superior va a haber, en el daño de la neurona motora superior va a haber hiperreflexia, ¿sí? Igual, ¿por qué? Porque la inferior hace lo que se le da la gana, en cambio, en el daño superior va a haber hiperreflexia o arreflexia, es decir, poca respuesta o nada de respuesta ante el golpe. Y en la miopatía va a haber hiperreflexia o normal, esto también igual va a depender del síndrome. En cuanto a los reflejos cutáneos, reflejos cutáneos es el reflejo abdominal y el crema estérico en los hombres, o también el reflejo del guiño anal en las mujeres va a ser superior, en el daño de superior no va a haber, o sea, esta es la diferencia, si ven que son cruzados, o sea, hay hiperreflexia, pero no hay cutáneos, en cambio aquí hay hiporreflexia, pero sí hay cutáneos. Igual en la miopatía, como el dañado es el músculo, pero los nervios están bien, sí va a haber el reflejo cutáneo. En cambio, el signo de Babinski, eso digamosle ahorita que es que hay reflejos que son arcaicos, es decir, los tenemos cuando nacemos, como el Babinski, o sea, vayan donde un bebé, un recién nacido, hagan el reflejo de Babinski y verán que él sí lo tiene, porque cuando nacemos, la neurona motora inferior hace lo que se le da la gana, la superior tiene que madurar y venir a controlarle, por eso es que en los bebés sí hay, pero debe perderse. El signo de Babinski, si no lo saben, es el reflejo cutáneo y plantar extensor, igual se los voy a poner en la descripción de este video, otro link para que vean cómo es. Hay un montón de arcaicos, hay el Babinski, el Gordon, el Oppenheim, el Schaffer, hay un montón, pero si quieren solo saberse uno, el Babinski, que este es típico, típico de neurona motora superior, al igual que las fasciculaciones, eran típicas, típicas de la neurona motora inferior. Y eso es todo chicos, muchas gracias. Ahora, les dejo con esta frase que es, haz el cambio que quieres ver en el mundo. Me encanta esta frase, la dijo Mahatma Gandhi y es cierto, si tú quieres ver un cambio, no te quejes, no deja de quejarte, sino más bien haz algo. Lo que tú hagas va a determinar un mejor mañana.